va mía, va mía, va mía, va mía empujando vuela Vázquez, vuela Vázquez, anda rompando juega José, juega, juega hey, calla la boca jugando calla la boca jugando oooh mire eso, mire eso, mire eso no, 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 no no, 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 no hermano, ya al día este con la mano arriba joder, Fabio, yo te le he dado 10 besos maldito cabrón, no te falte el respeto así que yo no te falte el respeto no te falte el respeto, no te falte el respeto así joder no, pero están discutiendo ese cato ya pero están discutiendo ese cato ya están discutiendo ese cato ya este no me dio yo es el respeto que paso tienes que respetarme porque tu si que estas aquí aquí tu estas papi de la bola la bola es fácil es fácil es fácil la bola es fácil es fácil se acercó 20 horas 20 horas yo la meto cuando valen yo la meto cuando valen yo la meto cuando valen Si no, si no, por el chile, si no, por el sabote. Easy, easy splash. Mira, mi gente, hoy estamos aquí en Cataño. Hoy no hay caserío. Hoy estamos, mira, en unos apartamentos. Señala para allá. Vamos aquí en un apartamento. Hoy vamos al 24, hombre a hombre, con esta gente de aquí. Esta gente me ha roncado hasta por debajo de los codos. Como siempre me roncan, pero si van a roncar tienen que aplicarla. Si no la aplican, esto es easy como correr bici. Lo he visto con mis muchachos, con Robert, con Hueso, con José, con un amigo de Robert. Así que vamos a darle a la roncadera, la verdadera roncadera para que sepa. Ese es mí, ese es mí, ese es mí, ese es mí. ¡Fuelo, fuelo! ¡Fuelo, fuelo! ¡Fuelo, fuelo! ¡Fuelo, fuelo! ¡Fuelo, fuelo! ¡Fuelo, fuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo, fuelo! Eso, papi. ¡Fuelo! Que lindo tu caballero manquín. ¡Qué lindo! ...Ese es mío, estamos hombres. ¡Fuelo! ¡Fuelo! No fue fallo, fue fallo, coge la bola, coge el palo La voy a dar, creo ¿Tú crees? Calla, calla Bacarado, bacarado, bacarado Pero mira, ¿por qué te vas para allá? ¿Por qué te vas para allá? La cancha está larga, tiré y te fuiste, tiene que salir de él ¡Vamos, hueso, no te dejes! ¡Vamos, papi! ¿Dónde vas? ¡Brinca, golpito! ¡Déjalo ahí, déjalo ahí! ¡Yo voy a dar bien! ¡Huella! Tiraste una chuleta ahí ¡Pos Knox, Brito! ¡No! ¡No te azillion! ¡No! ¡No te vas a caer! ¡Eh! ¡QUÉ? ¡QUÉ! ¿Qué le mata a este cabrón? ¡Eeeeh! ¡Once! Estoy haciendo con cojones, ¿viste? Para que sepa, sea por querer que apurre, tíralo a otro lado ¡Once a cuatro! A ver, te quedaste con él ¡Vamos, vamos! ¡Es verdad! ¡Vamos como tú quieras! ¡Vamos como tú quieras! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Estás perdiendo! ¡Estás perdiendo! ¡Si quieres! ¡Tira todo! ¡Que llevas 10! ¡Eeeh! ¡Si llevas como así! ¡Yo llevo 2 tiras nada más! ¡Tengo! ¡Qué fácil! ¡13! ¿Qué pasa si tú ibas a un counter desde primero de abril? ¿A eso? ¡Qué peso justo! ¡Qué peso justo! ¡Mirala! ¡Estás solo papi! Tirala porque no has metido nada ¡Mirala! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Basura! ¡Basura! ¡Mirala! ¡Mirala! ¡Faul! 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 ¡Gracias! ¡Faul! 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 ¡Gracias! ¡Ven! ¡Ale papi! ¡El que es que... ¡Este no lo ves, en que ha toado un coj***! ¡¡Otra ansiosa! ¿Qué pasó? ¿No c million está ahí? ¡¿Qué hiciste? ¿No cambio? ¿Qué hiciste? ¡Estás con la cara tan que hay y me estás pinchando! ¿Te estás pinchando? ¡Ah me estás pinchando! Estas pichandome Pero wea, pero wea Estamos jugando duro Estamos jugando duro Estamos jugando duro 16-6 Si ustedes me arrancaron Si ustedes me arrancaron tienen que matar la presion Si no me dicen para su casa dormir Vamos a ver eso cabron Si ustedes me arrancaron Si ustedes me arrancaron Tienes que matar la presion Si me arrancaste tienes que matar la presion Para que sepa Porque para eso voy a que me arrancate Muchachos que las tiras todas 8-18 8-18 8-18 Confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Dale que se quedaron 10-10 10-10 Ahí va Kevin abajo Cabron tengo jugador Winnie de Poole ¿Qué? 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 21-10 Cabron no ponga la cara de panchilla Cabron tengo Winnie de Poole Cabron tengo Winnie de Poole 21-10 21-10 Elliott ¡Pero saca! ¡Mueva! ¡Mueva! Estás solo papi ¡Qué toques! ¡Muena! 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 Mano arriba ¡Muena! ¡Muena! Vamos A ver, se queda, se queda, se queda, me lo voy a dejar a mi maricón 21 a 10 nosotros, un triple sacado a nosotros Pero es que yo metí a un triple baby Se le pide el cambio Ah no, están hasta olvidadizo No metas manos, no metas manos, no metas manos No metas manos Con eso me la viste No metas manos porque va a tener una palangana ahí Ahí vamos con los tíos Venga, cambia, cambia Cambia, cambia Tira de lejos si quieres Sele la oportunidad que te voy a que tire de lejos Venga Ey, ey Dejala lloradera, si quieres brinca por encima de la ley, vete por tu casa Todo el día Brinca por ahí encima de la ley, vete por tu casa Méralo aquí Dame eso ¡Ale! ¡Ale, dale, ácela, se la voy a dar, se la voy a dar Se la voy a dar A ver, a ver, si, si A ver, a ver A ver, a ver Esto es bonito que me estás poniendo por encima de 10 puntos ¿Qué es eso? Explícame que Oye, te voy a dar 3 a 0, se lo quiero ver yo Tienes que ganarme, no voy a meter puntos, tienes que ganarme Tienes aquí Vé la gacho muchacho, ¿no? La gástil de todas Se acabó, se acabó Es el triple Eso que yo pido, mi amor Tu crees que vivimos de eso? Y tienes que guardiar Vivimos de eso y tienes que guardiar Se acabo el primer huevo Se acabo el primer huevo Vámonos acá Vivimos del triple, pero tienes que defender Si vivimos del triple es más fácil la defensa Pero te ganamos Se la dimos por 13 puntos Dejate de eso hermano 8 No me estén llamando que si me van a dar 3-0 Que si me van a roncar, que si me van a dar castigo Para cogerla por 15 puntos casi Si vas a ganarme Tienes que tener esa gente que va a dar un sexto Porque esa gente esta peleando hasta ellos mismos Eso no se puede decir hermano Tienes piquia, pero si vas a pedir cortina Si vas a pedir cortina muchacho No metas mano 2-0 Cuenta los puntos de este Pues si yo los cuente bien Este chamaquito no quiere perder Viste o no era el 3-0? Tienes que sacar cara por lo que dijiste Para que sepa Aguanta, aguanta, aguanta Tienes que sacar cara por lo que dijiste Tienes que sacar cara por lo que dijiste Atras, atras, atras Atras, atras Atras 6-2 6-2 6-2 Este es para el Este es para el Este es para el Chacho que fue eh Con una mano Rápido vamos No tiene nada No tiene nada Defend 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 Limpio 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 Si 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 Gente yo la cojo Vente yo la cojo Vente yo la cojo Fácil Al fin Al fin Fácil Fácil No te quieren pasar la bola No te quieren pasar la bola ¡Ale, o sea, juega! ¡Tengo E, tengo E, tengo E! ¡Hasta patallo, güey! ¡A defender hasta patallo, güey! ¡Hasta patallo, güey! ¡Aquí! ¡Toma las manos! ¡Hasta lo que choque! ¡Fácil, hazlo que choque ahí! ¡No puede conmigo! ¡No puede conmigo! ¡No puede conmigo! ¡Son tres conmigo ahí! ¡4 a 1! ¡Aquí conmigo! Mami eso, y se fue tuya ¡Carajo! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡José! ¡José! ¡Alguien! ¡Faul! 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 ¡Faul de qué! ¡Mapi están metiendo manos, hermano! ¡Automáticamente meten manos y es faul! Exacto, viste tu mismo equipo ¡Cántale que tenga el balón! ¡Futa por el carajo! ¡Faul! No pasa nada, no pasa nada ¡Vamos! ¡Que la tiro a toda la noche! ¡Hacho! ¡Que la tiro todo el día! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Muchachos! ¡Tú me has metido allá! ¡Y tú hirás aquí! ¡No, pero no me rompe! ¡Ve a mi cancha! ¡Pa' que tú veas que yo no fallo allí! ¡Tu me has metido ahí! ¡Tu me hicimos un carajo! ¡P***! ¡GARGO! ¡Tú eres un loco! ¡Con razón te dicen bloque! ¡Con razón te dicen bloque! ¡Si lo que tiro son bloque! ¡Vame! 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 TRAPPO! ESPERA! LLEGAN A DEFENDER! QUE TIERAS BLOQUE! SE TIERAS BLOQUE! SI! NO CONFÍEN EN TI! NO CONFÍEN EN TI MIAMOR! VAMOS! BATO A LA BOLA! Mira, escuchame, mira, escuchame, mira, el juguetazo que le mandate, el juguetazo que le mandato Ahora mismo allí, si, le mandaste un juguetazo, le mandaste un juguetazo, mira, tu sabes que es lo que pasa, cuando usted defiende hace esto, puf, le da el palo automáticamente El hombre la cogió, el hombre la cogió, el hombre la cogió y se le dio por la piel y se dio la piel y se le dio la piel Muchachos ¡Ey! 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 ¡No me refuerzo, Ay! Que guardeo con cojones ¡Ey! 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 ¡El Cielo! ¡El Cielo! Confía en mí, confía en mí, confía en mí ¡Basta, ya! ¡Un Cielo! ¡Toma, toma! ¡El Cielo! ¡Océ! Dale, vete, ante el primerini ¿Có está? ¡Eso puede! ¡Eso puede! ¡Bien! ¡Que anima! ¡Vamos tu hermanos mío! ¡Vamos joven! ¿Cuánto va joven? 18 horas ¿Vamos? ¿En la Hueso? 14.18 ¿Ey? ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es tuyo? Llevala tuya, lllevala tu Tenía más 10, Hueso lleve 2 canastos Hueso Hueso Ok pues dale, 14.18 20 20 pero metes una tuve hasta locito tú eres un loquito tú te llamas bloque porque tiras bloque tú te llamas bloque porque tiras bloque 17 a 20 23 que vijita que vijita vete para aquí que vijita viz que la vena vuelve a tu mente juega tienes que respetarme porque tu si que estés aquí aquaticוג luego se la saco del pecho en chico pero para que me metiste los sama tu recuerdas bloque pero que puede дум香 ella te va a dar la banca Ahí te ves más linda la banca Te ves más linda la banca Un empate mi gente, un empate La gente no se defendió, se supone que se defienden en su cancha, ¿me entiendes? Chamaquito me metió una guira en Guampero Yo pensaba que me iba a roncar May, no con Cona Yo le ronque a él Pero... Vamos a parles empatar así Tú sabes que este juego de muerte, nosotros somos unos asesinos en este juego de muerte Pumba papi, no están gardeándote Esos mejores del juego que pasan Ahora es que tú tienes que responder Ahora es que tú tienes que responder Tres, tres Ay muchachos El bloque tira bloque Está buena, está buena, está buena Está allá ángelito ¡Clase claro muchachos! ¡5-0! ¡5-0! ¡5-0! Yo te lo enseño, yo no tengo complejo Yo no tengo complejo Si con eso te burlas del basquet, no aguantas ahora si va a apretar no me aplaudan que me va a tener que aplaudir el juego ¡Santo en el cabal! ¡Santo en el cabal! ¡Santo en el cabal! ¡Fresco! ¡Cogido! ¡Cogido! ¡Cogido con la bola! ¡Cogido con la bola! ¡Fout! ¡Fout! ¡Cogido la bola y dos pasos allá! ¡Tirate un pastelito! ¡Juega papi! ¡Juega papi! ¡No, no, no! ¡Tira por la bola! ¡Tira por la bola! ¡Tira por la bola! ¡Tira por la bola! ¡Es que cogiste! ¡Si no la bola es mía! ¡Tira por la bola! ¡Vale! ¡Tira por la bola! ¡Vale! ¡Que nosotros le hemos cantado a ustedes! ¡Voy bici! ¡Cogido! ¡Tira por la bola! ¡Se va a acabar el juego entonces! ¿Me confían ustedes que no pueden tirar por la bola? ¡Yo la tiro! ¡Yo la tiro por mí! ¡Escuchame! 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 ¡Cogido la bola! ¡Se pasó por la bola aquí encima y dio tres pasos! ¡Yo lo vi! ¡Escuchame! 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 ¡Esa bola la mía! ¡No! ¡Jurao! ¡Se la regale ahí! ¡Fuega, Valentín! ¡Fuega, Valentín! ¡Fuega! ¡Vale! ¡Llega, llega, llega! ¡No, no, no! ¡La voy a coger! ¡Hey! ¡La voy a coger! ¿Qué? ¡La voy a coger! ¡Esp Telmo! ¡La voy a coger... ¡Espulta! ¡Ey! 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 ¡Como no lo puedes parar! ¡Le están metiendo la mano! ¡Vale! ¡Ey! ¡Pau se le cantoaste aquí! ¡El Pau se le cantoaste aquí! ¡Ves que la bola no miente! ¡Ves que la bola no miente! ¡Ves que la bola no miente! ¡La voy a pasar a mí y la bola no miente! ¡Vale, papi! ¡No! ¡Vale, punto! ¡Si no, que te voy a sustituir todo! ¡Ey! ¡Está tan de fail de medagüena! ¡Está tan de fail de medagüena, baby! ¡Es que le metiste la mano! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Pau se le mandaste arriba! ¡Porque le está haciendo! ¡A la Briz! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha estáomie sens�ible! ¡Ey! ¡Le estás haciendo aquí! ¡ Jak es lo que ves! ¡Como no puedes parar! ¡Lo que ves! ¡¿Alguien el pujiler microuvo libre! ¡Vale! ¡Is ustedes no quieren ni tirar! ¡I ustedes no quieren ni tirar! Porque ustedes son una mierda Ustedes son una mierda, usted no la aldea ni nada No lo puedo poner en mente en mano Uno más parado 7, 7, 7, 7, 5 7, 5, 7, 5 7, 5 7, 5 7, 5, 7, 5 7, 5 Martea, Martea Te tienes que ganar Joder, la bola de mierda Juega, juega, juega 8, 7, 1 punto Vamos, José Vamos, José Gardea Gardea Cuégueme, cuégueme Cuégueme ¿A quién tú tienes? Venga, alguien Toma, Toma Toma Fácil, Fácil ¿Qué pasó, cabrón? ¿Cómo se le puso el maestro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se le puso el maestro? ¡Joder! Una asistencia a David Benítez Una asistencia a David Benítez ¡Vaya! 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 No, pero están discutiendo ese jato ya Sí, pero están discutiendo ese jato ya ¡Vaya! 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 porque tu me pidas para el carajo tu me pidas para el carajo oíte juega 12 y 10 nosotros 12 y 10 nosotros yo pensé que la vida yo pensé que la vida yo pensé que la vida da al foul 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 que tu pesate que tu pesate oíte por eso yo lo cogí el rebote pero pensé que la vida da al foul pero yo la canté por eso mismo entonces pero lo que es que el rebote era mío escúchame, para aprender a perder el rebote era mío y yo se la dejo a tu grande porque pensé que la vida da a fuego ¡Es claro! ¡Cállalo legal! ¡Vuelve y saca! ¡El rebote era mío! ¡El rebote era mío! ¡El rebote era mío! ¡Y un frappado le dio! ¡Oye, lo legal! ¡Cuando el tuyo tiro, yo tengo que coger el rebote! ¡Tú no me ibas a coger el rebote nunca, mi amor! ¡Es que no brinque para que ibas! ¡Dale! ¡Te la haremos a un toa! ¡Y nosotros la moto hemos dado! ¡Juega! 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 ¡Dos o diez! ¡Tuyo, joven! ¡Amen! ¡Niño! ¡Niño! ¡Se! ¡Voya Vazquez, no te burles de la gente! ¡Voya Vazquez! Sí, pero te burles de la gente esto es... ¿Te burles de la gente? ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy,oy,oy! Ahí, ahí, ahí Ahí ¡Ey! ¡Vosavilla, vosavilla! ¡Gracias! Confía en este joven ¡Quince! 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 Cambiamos ¿Este es el mojón este? Tienes que comparte una media alta ¿Ah? ¿Ah? ¿Quince, doce? Quince, catorce Estaba doce No, no, no valía que ya Lo que vente ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso no le paga! ¡Eso no le paga! ¡Acuerta la boca, cabrón! ¡Aquita, puerta la boca! ¡Le muestra, papi! ¡Le muestra! ¡Le muestra, calladito! ¡No, catorce! No, catorce ¡Catorce, diecisiete! ¡Catorce, diecisiete! ¡Fue mío, fue mío, fue mío! ¡Ivaldo andalí! ¡No, no, no! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Denta ahora! ¡Uuu! ¡Veinte ahora! ¡Yo la meto cuando valen! ¡Oite! ¡Este es el que se le va por encima! Sigue por encima Sigue por encima Sigue tirando Sigue tirando Sigue tirando Sigue tirando José 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 Sofía Falle Mira el hecho Mira el hecho Mira el hecho No 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 El rebote El rebote era de hueso Eso no se puede hacer No se puede bajar por la camisa No se puede estar empujando Si pero el hueso tenia rebote El estudio lo hizo asi Pero espérate espérate Está agarrando cabrón Espera Espera le agajaste la camisa Le agajaste la camisa Ahorita te la di Ahorita yo te la di Mira El rebote era de hueso Tira por la bola Tira por la bola Salte 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 Tira por el hueso Tiro por el hueso Tiro por el hueso Ya la resolvimos Ya la tiro Ey 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 Si agarra la camisa 20 con mi triple 20 con mi triple 22 20 Ey Cualquiera de los dos que agarre la camisa va a parar el juego Escuchame Vente 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 Cabrón va a frenado Que pasa a ti cabrón Va a frenado Vente Vente Juega Si falta el 4 de punto y sacado Juega Si falta el 4 de punto y sacado Juega Si falta el 4 de punto y sacado No está alante Yo le paré la bola Yo le paré ¡Ena! Ey Yo te paré la bola en la defensa y cogiste No, 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 no Me corrió Si yo no lo toqué En la cara el te dio No, no, pero ¿Quién te dio? Yo no puedo cantar todo Pero respóndeme ¿Quién te dio? Porque yo te contuve la bola aquí Él desesperaba mi defensa Por eso fue que yo le salí y le paré la bola Vamos a ver si la bola miente Si la mete no miente la bola Juega HALL 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 24? 20, 18 a la boca aquí va jajaja el vaca, el vaca el vaca el vaca el vaca el vaca te abrimos todo el dia eh! cuidado! mani pegate jaja vada mía jaja sea un asal, vete callame la boca jugando callame la boca jugando Cállate la boca jugando, fue mía, fue la mía La bola fue mía, dale Oye, va a cantar lo lejos Dale, 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 dale 18-20, es la 18-20 por la... ¡Toma! 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 ¡ WINTER iste! ¡Venota, venota! ¡I� da la bola! ¡Venote! ¡Venote! ¡ ele adujos! ¡EI! ¡EI! ¡CHARNABA! ¡CHARNABA! ¡KARNABA! ¡CHARNABA! ¿Tú eres woke? ¡KARNABA! ¡EL QUE METE THAT SACABA! El que mete se acaba, el que mete se acaba, no, 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 se lo te la voy a dar, lo siento por ti, se lo te la voy a dar No, 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 el que mete se acaba, el que mete se acaba, el que mete se acaba, seguro que sí Papi, el que mete se acaba Ustedes no pueden hacer eso ¿De qué tú hablas? Que nosotros estamos dando el che, sacando el che Ustedes cogieron la bola, no sacaron y se la dieron el che Sí, estaba aquí Deja la listería, mi amor, juega El pase fue a... Papi, ¿de dónde tú sacaste este... Che, cabrón ¿De dónde tú sacaste este hombre? Si sacamos de aquí, pase allá, vale, punto El que mete se acaba, ya, el que mete se acaba El que mete se acaba Yo te voy a decir algo, nadie te está apoyando Porque tenemos 20 y esa güey ahora 22 Más el triple 23, 22, ey 23, 28, mete se acaba Ya, ya La huele hueso, la huele hueso 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 Va a ver, va tuya, va tuya Va tuya, saliéndolo afuera ¿Qué calto? ¿Qué calto? ¿Qué calto? ¿Qué calto? ¿Qué calto este si subiste para...? ¡A encima! No, papi Caldeame tú, gente, que tenemos más que caldea No, 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 porque chico, subió, le dio el tapón, se le va a él mismo A ver, hermano, te la estoy dando toda, todas te la estoy dando Toda te la estoy dando, hermano ¿Gardia este con la mano arriba? Yo te le he dado 10 besos, maldito cabrón A ver, no te falta el respeto así, que yo no te he faltado el respeto No, no te estoy faltando el respeto, no te falta el respeto así Juega, juega De mi que me ha no te ha hablado, ni me ha no te ha hablado, así que no me ha faltado el respeto Papi, papi, yo no me he quedado en mente de nadie Juega A ver que sí Yo a ti no te he faltado el respeto en ningún momento Juega, 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 juega Dime lo que tú quieras, no me he echado en mi familia ahí te ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡A un mío! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuereme! ¡Ya tenemos! ¡¡重are, seguare! ¡Ey! ¡Oye! ¡Anda oscocionan! ¡Shavizo, oye! ¡Ey, eh! Yo ya estoy empujando El coño de los dos Estoy empujando Yo ya estoy empujando Yo ya estoy empujando Eh, eh. Eh, hey, y le estas empujando, baby, estas empujando. ¿Cogiste la bola y cuando la iba a coger le empujaste por el carabón, no gané eso. Están jugándome a las ganas, están jugándome a las ganas. Él va a ir por la bola y le... y entonces... ¡Pum! Ya, se pegó ese jugador empujando así. Red, presa caer y lo empujaron. Te he dado dos balones, te he dado dos. No, no. Todo. No, 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 no. No te la sigas dando, mi amor, no te la sigas dando. No, 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 no. Papi, te la he dado toda para no pegar, te la voy toda. ¡Odi, mira! ¡Odi, mira! ¡Odi, mira! ¡Odi, mira! ¡Odi, mira! ¡Adi, mira! ¡Mira! ¡Que va a tomar! ¿Que va a tomar su rodillo? ¡Que va a tomar! ¡Me lo voy a hacer! ¡Lo aguanto! ¡Lo aguanto! ¡Lo aguanto! la aguante vete 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 todo el mundo para rebote vete 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 con primera que se dice vete con ¡Lámonos! 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 Dile lo que te voy a decir baby. ¿Se escucha el micrófono? Cuando se juega el baloncesto, esto se calla. Esto es lo que vale. Acuérdense de eso mi hijo. ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Apui? Y aquí, le tiran al hombre. Voy a ponerle al hombre aquí en el Instagram del. Si quieren bajar para que brillar con él, le suman sin miedo. La verdad es que la vejiga ha sido aquí buena. Lo importante es que todo se quede en la cancha. Vamos para encima ahí sin placer. ¡Más que ronca! ¡Para que sepa! ¡Oye! ¡Muy! ¡Muy!